Vamos, Hugo, que pique corvinas, linda, linda corvina, ahí viene, suena la balandra, la encuesta, voy a correr corvina. Ve que linda corvina, estamos grabando con el programa del prestador, linda corvina, un poco más corvina, y luego, linda, es un negalo. Corvilón, eh, empezó la marea bajante, empezó la corvina. ¿Te arrojó? ¿Qué otra vez? Uh, mirá, vine volando, eh. Bueno, sigo más corvinas para el del pescador, acá en la balandra. Ahí está, ahí está, ahí está buena, no te podés quejar, eh. La última, y nos vamos a buscar los peces. ¡Oh, qué linda, che! ¡Vení corvinado! Excelente, eh. Hugo la va a mostrar, para la gente. Mucha chiquita, enojada, ya mala. Hay que tener cuidado con este, con este pez, que tiene mucha escama. Ah, mostrala, sí, no. Mostrala, ahí. Ahí está. Excelente. Excelente corvina. Excelente corvina. Gracias por ver el video.